89 de extremos, el segundo episodio del año 2010. Bien, ustedes saben que acá en Sol, Frecuencia Primera, siempre somos transparentes, no tenemos problema en decir lo que hacemos, y bueno, algo que... una práctica que hemos estado haciendo desde hace buen tiempo, es un anuncio en algunos sitios de internet como en el website de CompuTrabajo. En él convocamos a nueva gente para los programas de Frecuencia Primera, especialmente para este programa, en especial para este programa, y pusimos un aviso que está hace ya buen tiempo, en el cual personas como Melisa Vera, Tania Zavala, Melisa Poyi, que es aquí, nuestro amigo Leonardo, y bueno, muchos otros, muchas otras también que han pasado por acá por el programa, han venido a nuestro espacio. Bueno, esto se ha venido haciendo a lo largo del tiempo, no solamente para extremos, sino a lo largo de las décadas en Frecuencia Primera. El aviso que hemos puesto concretamente dice a la letra el siguiente texto que les voy a leer a ustedes, amigos, escuchas. Dice, reporteros y reporteras, conductor o conductora para programa periodístico de radio. Y antepone luego en el cuerpo del mensaje la siguiente frase, favor leer y comprender antes de contactar. Perfecto. Prosigue, buscamos reporteras o reporteros para programa periodístico de radio o podcast vía internet. Requisitos, pulcra, ortografía y dicción, joven y carismática presencia y voz, con energía objetiva para debates y discusiones, proactiva y sin tendencia política o religiosa, que le encante descubrir, ideal con estudios o grado en ciencias de la comunicación e idioma inglés, no se remunerará ni brindará viáticos si se otorga certificado, crédito de imagen y capacitación, indicar teléfono fijo y móvil para contacto, no tirarnos los C.V, es decir, currículum vite, por email, sin conocer los términos y condiciones de la convocatoria y sin hacer una presentación personal escrita referente a lo específico que aquí se solicita. Se trata de un programa periodístico dedicado a perseguir causas justas, hacer razonar a la audiencia y hacer reportes creativos. Voy a hacer aquí, y bueno, habla de tres meses renovables y prácticas compensadas con capacitación. Voy a hacer aquí una salvedad muy importante para el conocimiento del público. Frecuencia Primera, Radio, concretamente, es una organización no necesariamente con fines de lucro, es sin fines de lucro y su orientación es ayudar a la sociedad. Ahora, eso no significa que toda la organización, Sol, Frecuencia Primera, sea una entidad pues filantrópica o esperando simplemente la buena de Dios. No, lamentablemente, por más que nos gustaría que fuera así, no es así. Tenemos un área de servicios donde por supuesto se les cobra a nuestros clientes a los cuales llamamos clientes benefactores. Ahora bien, cada programa de Frecuencia Primera que se realiza, al menos lo que sale en la radio, debe tener su propia caja, su propio dinero, ergo su propio ingreso. Ahora, si tiene su propio ingreso, de ese ingreso, naturalmente, debe distribuirse entre quienes participan en la producción, empezando por el productor y director del programa, consecuentemente con los conductores que más participan, reporteros, colaboradores, sonidistas, servicios de transmisión, en fin, en fin, en fin, todos los gastos que acarree eso y por supuesto una utilidad de eso dentro de un mundo ideal. Sin embargo, insisto, en Frecuencia Primera estamos hablando de una entidad no necesariamente capitalista, como es la que normalmente existe dentro de la mediática tradicional. Es decir, alguien que hace una empresa comercial con fines simplemente, bueno, de explotarla por dinero y que por supuesto eso rienda sus frutos para que pueda recuperar su inversión. Tú inviertes un dinero, así como inviertes en una panadería, en una pollería, lo inviertes en una sastrería o lo que fuere, quieres luego recuperar lo que invertiste y ganar y por supuesto, de acuerdo a eso, vivir. Punto. Ahora, en un medio de comunicación también ocurre eso. Los medios cobran y buscan, por supuesto, vivir a partir de eso. Ahora, en el caso de nosotros, es diferente. Frecuencia Primera tiene ingresos aparte. Tiene ingresos por el área de servicios. Ahora, los comunicadores que están en Extremos también muchas veces son invitados a participar en forma onerosa al área de servicios. Sin embargo, sin embargo, en el programa Extremos lo que tratamos de hacer es primero ayudarlos o capacitarlos sin cobrarles nada. Pero eso precisamente, que están, ese servicio que ellos dan o ese aprendizaje o esa colaboración, nosotros le llamamos colaboración más que trabajo para nosotros a nuestro comprender y eso por supuesto se les especifica mediante documento escrito previo está compensada con la capacitación que se les está dando y lo que buenamente están aprendiendo. Por eso, esa es la política de nosotros. Si nosotros comenzáramos a darles desde un principio dinero a ellos tendría que salir de nuestros propios bolsillos y no sería justo ni correcto, puesto que el programa no tiene ingreso. Sería justo y correcto si esto produjera un beneficio para mí, en lo personal. Si la participación de todos los que estamos acá todos los que están acá produciera un beneficio para Sandro Paródio para Frecuencia Primera, lucrativo y ellos por supuesto siguen haciendo su trabajo y no están ganando, por supuesto que eso está mal. Pero si no es el caso, entonces ¿de qué estafa estamos hablando? Hablo de estafa porque justamente y es muy lamentable el día 3 de enero precisamente el día que estábamos acá lamentando el fallecimiento de mi padre y que estábamos de luto precisamente entre todo esto bueno, por ironías del destino no quiero decir que sea a propósito por ironías del destino el colega Luis Alberto Guerrero nos envió un mail masivo a mucha gente entre ellos a nosotros mismos y estaba atacando acá en su correo a nuestra colega y amiga mi asistenta personal Jessica Díaz Smith a Jessica Díaz quien hizo precisamente a mis órdenes la convocatoria y le dice atención señora o señorita Jessica Díaz es señora la respuesta primero con asombro y luego con justificado rechazo vuestra entre comillas oferta de trabajo en compu trabajo lo reproduzco más abajo para su información de para información de mis colegas dice entre paréntesis el colega Luis Alberto Guerrero a quien continúo leyendo y citando en su correo electrónico del día 3 de enero 2010 a las 1630 como antiguo periodista falta la diérisis en la U me parece una sinvergüencería este maltrato a una profesión que ya va de mal en peor por culpa de propietarios de medios que consideran al periodista como un artículo de segunda calidad en una redacción ¿cómo es posible que existan sujetos que se sientan editores como los representados por usted? capaces de exigir pulcra ortografía y dicción joven y carismática presencia y voz con energía objetiva para debates y discusiones proactiva y sin tendencia política o religiosa que le encante descubrir ideal con estudios o grados de ciencias de la comunicación idioma inglés y que para remate tengan la desvergüenza de publicar que no se remunerará ni brindará viáticos ¿cómo creen ustedes aprendices de explotadores que se ha conseguido una pulcra dicción y buena ortografía? ¿acaso les cayó del cielo? ¿no tuvieron que invertir en leer mucho en ver buen cine o en realizar estudios de ciencias de la comunicación o idiomas? ¿acaso el caramelo que ofrecen de si se otorga certificado crédito de imagen y capacitación es suficiente para recompensar el esfuerzo de un meritorio o practicante el cual merece el mayor respeto casi tanto como un profesional en mis tiempos yo también fui practicante en una redacción en expreso y bien me pagaron los viáticos pasajes y alimentación y me respetaron en mi aspiración de ser periodista ¿qué respeto infunden ustedes al exigir lo máximo y ofrecer lo mínimo? quizá no les guste este comentario pero en nombre de los periodistas peruanos les pido que dejen de publicar su convocatoria porque los jóvenes aspirantes a futuros periodistas no merecen esta afrenta por parte de un grupo de desclasados como parecen ser ustedes continúa atentamente Luis Alberto Guerrero y aquí reproduce luego la convocatoria que publicó a mis órdenes Jessica Díaz lo tenemos precisamente al colega Luis Alberto Guerrero en el teléfono le quiero pedir mil disculpas por hacerlo esperar tanto de todas maneras en unos momentos vamos a estar con él al aire pero antes quisiera el comentario de Ana Rosa al respecto brevemente para darle paso al colega bueno en primer lugar el aviso como ha sido arredatado precisamente se explican esos términos antes de comenzar la persona cuando está leyendo el aviso que se lea claramente lo que se está anunciando ahí para que precisamente aquellas personas que estén de acuerdo con lo que se está diciendo sean las que se integren o llamen o respondan al anuncio no se les está engañando porque bajo ningún concepto se les dice todas las bondades y cuando recién llegan acá se les dice que no se les va a dar dinero en efectivo sino que se anuncia desde antes para que no haya precisamente esos malos entendidos ahora entendemos perfectamente también la posición de cualquier persona que efectivamente invierte su dinero en estudios y en leer y tratar de tener una buena ortografía porque invierten dinero y tiempo en eso que obviamente también cuando salen quieren recuperar esa inversión realizada y es lo que tú dices si es que nosotros tuviéramos el dinero para hacerlo muchas veces lo hemos discutido entre nosotros mismos que cuánto nos gustaría poder tener efectivo en caja del programa para poder también compensar de esa manera a las personas que vengan a colaborar con nosotros y que realmente también lo merezcan o sea que realmente cumplan con lo que se está solicitando para poder remunerarlos y dicho sea de paso si esto llegara a suceder no hay la menor duda que también se haría mientras lo que se les compensa es pues con lo que nosotros podemos darle que es un intercambio como tú mismo dices de conocimientos y de la experiencia también porque si bien es cierto mucha gente llega con una buena ortografía los que logran llegar porque también se descartan a mucha gente que a pesar de todas las indicaciones puestas en el aviso mandan el currículum en vez de QK de frente y cuando se les llama ni siquiera saben a dónde mandaron el aviso o sea simplemente mandaron su currículum cual volante entonces por ahí nada más ya descartas pues no bueno y para concluir luego de unos minutos un amigo del señor Guerrero un tal señor Olga Podestá a quien no conozco dice Lucho Guerrero no se podría tratar de simples estafadores firma Olga Podestá bueno no no sé eso es lo que ellos están diciendo pero bueno tenemos aquí precisamente gracias nuevamente por la espera al colega Luis Alberto Guerrero quien fue el autor de esta nota hace una semana pero que bueno ahora lo presentamos en el programa bienvenido colega mil disculpas por la demora en espera muchas gracias por darme la oportunidad de puntualizar algunas cosas yo le agradezco que haya hecho usted una introducción bien salerosa incluyendo con el énfasis necesario pues las frases que yo escribí y que le hice llegar con mucho respeto tal cual lo he escrito tal cual hemos leído sí pues eso está muy bien y dice bastante de la forma objetiva que usted lleva en su programa pero lo lamentable es que no entra usted al fondo del problema que es el maltrato a los periodistas yo no me refería específicamente a la forma en que ustedes trabajan los objetivos que tiene su institución o lo que fuera yo me refería a la forma en que fue redactada la convocatoria que a mi juicio insisto estuvo muy mal hecha de tal manera en que incluso usted crece que ya la retiraron del computrabajo no bueno sigue ahí no yo recibo computrabajo cada dos días y no aparecen las dos últimas convocatorias bueno que raro yo lo acabo de ver precisamente pero bueno al margen del tema técnico que es lo que usted colega Guerrero objeta concretamente del aviso que hace un momento hemos reproducido yo le dije en su oportunidad porque ya hemos conversado para que el público sepa no que el público sepa porque hemos hablado en interno si pues naturalmente pero es bueno que sepa que yo le dije en ese momento cuando usted me llamó que y lo repito ahora que es la forma por decirlo pues detectiva con que se trata al postulante de ser periodista ofreciéndole pues un cartón a cambio de su trabajo de su esfuerzo de su colaboración o lo que fuera no después usted me explicó los nobles fines que tiene su institución e inclusive yo le he hecho llegar un mail en el cual digo que estamos del mismo lado de la protesta se puede decir ¿no? así es pero este a mí creo que lo único rescatable de este diálogo que estamos obteniendo es que podemos sensibilizar a la opinión pública respecto a la forma en que actualmente se está ejerciendo el periodismo en el Perú la verdad es que el periodismo peruano está en crisis ¿no? y si lo comparamos con el ejercicio de la prensa escrita y por no hablar de la prensa radial y televisiva que es peor todavía y está pues en una situación de desventaja solamente por hablar de América Latina ¿no? el comercio por ejemplo que es nuestro diario emblemático no tiene nada que ver con el Mercurio Santiago de Chile con el tiempo de Bogotá con la prensa de Buenos Aires ¿no? entonces si en eso podemos hablar yo ya dejo puntualizado que su programa su organización la forma en que ustedes según usted me ha explicado tratan a los colegas dándoles una formación complementaria a lo que reciben las aulas universitarias que es bastante limitado me parece y pues una tarea muy noble la que están realizando lo que pasa es que acá no les damos el dinero le decimos oye construye tu dinero con lo que te estamos dando construyelo hazlo a mi me parece que eso está bien que alegría a mi me da cuando veo que alguno de los chicos que están acá que nada más me dice oye mira vamos a hacer este proyecto acá en la radio que te parece mira puede ser así ya lo tengo todo diseñado ya tengo ya la parte económica toda lista que maravilloso correcto que laudable que laudable tarea yo no lo cuestiono insisto nuevamente que mi comentario se refirió a la forma en que fue redactado el texto de esa convocatoria acá Melisa quiere hacer un comentario si si señor señor Guerrero mire bueno en mi escasa experiencia laboral no como usted ha mencionado a mi me han enseñado al menos en estos años estos ciclos de la universidad que para poder decirle a una persona explotador o tener alguna fuente para tener algún calificativo para alguien primero se tienen que citar a varias fuentes y si eso no está dicho por varias fuentes no se puede publicar porque no está cumpliendo con una labor periodística no está cumpliendo con el oficio me parece que bueno me da bastante pena de que un colega haya faltado a esto y que haya llamado a Sandro que ha sido una gran persona conmigo le haya dicho explotador y lo haya tratado de ese modo el que dijo eso fue el señor Polestar si pero también dijo el correo electrónico mire solo un tema breve quiero comentar para no malgastar el tiempo de su programa no malgasta contribuye es bueno las cosas dejando aquí claro pero es necesario lo que pasa es que cuando me ponen en ese se puede decir entredicho de que yo no consulté las fuentes necesarias antes de hacer la afirmación que hice en ese mail me pone usted en el mismo nivel que por ejemplo usted es lector del diario Trome bueno si lo hemos comentado hoy día también lea usted el diario correo mire usted señor en esas secciones de relax usted va a encontrar una serie de publicaciones de pequeños abuelos inclusive que son en cierto modo convocatorias a señoritas a las cuales se les pide que tengan una serie de cualidades y una serie de cosas que sean precisamente para ejercer la prostitución clandestina no le parece así es usted cree que yo tendría que buscar otra información para poder hacer un comentario acerca de eso claro bueno eso es evidente pero bueno en el caso del comercio mismo que lo publica eso por desde hace varios años no es décadas por décadas por décadas imagínese pero no cuando vivía el señor Luis Miro Quezada bueno en el comercio también publicó avisos de esclavos hace siglos bueno y esa es otra cosa inclusive el correo no publicaba ese tipo de cosas cuando vivía el señor Luis Anteo Rossi oye lo que pasa es que los nuevos propietarios han prostituido el ejercicio de la profesión y para ello más vale 20 soles que le pagan un sujeto que hace esa convocatoria en vez de guardar pues la imagen por lo menos fluente de un periódico que es centenario de eso es absolutamente de acuerdo se le pierde el respeto al medio y es una falta de respeto al lector oiga el diario pone ahí un cintillo que dice esta página no puede salir por menores de 18 años usted cree que alguien va a respetar eso antes en los 80 yo recuerdo cuando estaba en el colegio en los 80 ya habían esos avisos pero eran muy discretos y hasta los maquillaban como masajes y muy ocultos en el diario pero ahora y en algunas publicaciones que no eran precisamente los diarios por si acaso no en segunda mano pero en el comercio si salían pero ahora no o sea ahora lo ponen hasta con fotos con ilustración y con todo hasta con fotos con direcciones y si usted toma el trabajo de hacer un análisis de todas las direcciones y teléfonos todo responde en una cadena ajá claro así es Ana Rosa aquí el comentario si señor Luis Alberto inicialmente creo haber entendido la razón por la cual escribió el correo electrónico y de hecho que acá también nosotros cuando cometemos algún error definitivamente tenemos que aceptarlo en alguna circunstancia Sandro y yo también nos comentábamos antes de que llegaran por ejemplo Melisa y Leonardo que son nuestros nuevos integrantes de la demora no conseguíamos al personal que requeríamos y muchas veces yo le dije a Sandro bueno nosotros requerimos de personas con estas cualidades y a mí en mi concepto creo que personas con estas cualidades ya deben estar laborando en otro sitio porque si llegan en esa situación pues evidentemente van a exigir algo más que simplemente un crédito o un certificado quizás el texto debemos de modificarlo pero no se hizo cometimos el error de no hacerlo no hablamos más de eso no Sandro lo dejamos ahí y me parece que quizás efectivamente usted por ese lado tiene razón yo soy actriz además de comunicadora y cuando veo un aviso en el que convocan actores y actrices y dicen que no van a dar ningún pago en efectivo simplemente no voy porque no me parece que si yo he invertido mi dinero estudiando con profesores de trayectoria en arte y he invertido una buena cantidad de dinero y he trabajado ya en otros sitios el tener que ir a un sitio para que no me paguen no me parece entonces porque considero que ya tengo la formación suficiente para poder exigir un pago por mi trabajo por ese lado es precisamente que yo puedo entender un poco el email que envió porque quizás las cualidades que se solicitan del personal se confunden un poco con una persona que ya debe de estar bien formada y debe estar muy bien preparada para realizar un tipo de trabajo que si sea remunerado no significa que lo que Melisa o Leonardo vayan a realizar no tenga el valor de ser remunerado sino que simplemente en estos momentos no estamos en la posibilidad económica de hacerlo y buscamos la manera de compensar eso el mismo nivel de lo que ellos nos brindan y que en el momento en que se puede hacer evidentemente se hace y como dijo Sandro lo que buscamos en todo caso es que si de forma inmediata y rápida haya una compensación económica precisamente desarrollando aquellas cualidades que muy pocas veces lamentablemente se dan en las aulas universitarias pero sin comprometer la línea editorial del medio claro manteniendo la filosofía y la política que queremos mantener y no caer en el clásico fin comercial de otros medios que como comentábamos también hace un instante que muchas veces se van por el morbo el facilismo y no realmente hacen un periodismo como debiera de ser y que está lamentablemente decayendo y que no queremos que eso continúe ¿me permite una última observación? Sí Sí, claro claro, adelante Mire yo le felicito a la señorita que ha intervenido Ana Rosa Ana Rosa la felicito porque efectivamente la defensa de una profesión sea periodista o sea en este caso la profesión de actor pues justifíquense tomó una protesta que en este caso que estamos tratando creo que está sirviendo un poco pues para mover a la reflexión ¿no? además quiero hacer notar que esta esta protesta o esta advertencia o como la quieran haber tomado fue a través de un correo electrónico que en todo caso es un medio de comunicación privado ¿no? No, pero fue yo no he difamado nada fue esto a un círculo selecto de 40 personas de las cuales yo le puedo mencionar algunas de ellas la mayoría son periodistas de reconocida trayectoria entre ellos por ejemplo el señor Luis Eduardo Poestá el señor Bernadino Rodríguez que actualmente es presidente de la Federación de Periodistas del Perú y muchas personas de ese rango que compartimos inquietudes y que yo suponía que tenían que estar informadas respecto a esta situación ¿no? El señor que usted ha mencionado como que hizo un comentario también lo hizo dentro de este mismo círculo en ningún momento nosotros hemos transgredido cualquier otra barrera que pueda implicar una difamación Sería bonito aclararlo también dentro del mismo círculo Ah claro ha sido aclarado entre todos y yo me comprometo incluso que en el curso de los próximos 10 minutos que terminemos esta entrevista yo les voy a hacer conocer que pues ustedes son una organización que tiene otros fines que tiene unas convocatorias y que en todo caso pues ha sido pues una especie de confusión o malentendido Si fuéramos estafadores como dice el señor puede estar no le estaría sacando usted al aire leyendo todo Él intuyó que posiblemente podría tratarse pero no lo afirmó que fuera así porque en todo caso nosotros reconocíamos los fines de ustedes porque también me parece que es un poco de culpa que ustedes no se preocupen de difundir un poco más las aspiraciones que tienen en su programa Leonardo para concluir rápidamente muchas gracias señor Guerrero por su participación A ver señor Guerrero una pregunta en concreto ¿en qué parte del anuncio le pareció que había una degradación hacia el quehacer periodístico? Al decirle que no le iban a pagar remuneración y que tampoco le iban a dar viáticos Pero como usted mismo lo ha señalado en la actualidad existe una especie de desvalorización del trabajo periodístico en virtud no solamente acá en Perú sino también en Europa No debieran incurrir en el mismo error que ocurren las empresas periodísticas y yo sé que en algunos periódicos por ejemplo en el diario Correo o en el diario Ojo a los colegas periodistas ni siquiera le dan el almuerzo Si es en qué país estamos hablando Lo que pasa es que el trabajo periodístico no es de la misma origen que un trabajo de otro tipo digamos un trabajo industrial donde uno vende una mercancía y sabe que va a recoger ese dinero En el caso de la empresa en la que estamos colaborando actualmente en la que estamos colaborando No movemos no está en sentido estricto mercantilizada ¿no? sino que se mueve más bien por razones sociales Además que si no se hiciera frecuencia primera ahorita ¿Quién queda? Todos los demás toda la demás escoria Dios mío Todo lo que usted diga al respecto El diablo Pero bueno Estamos acá colega precisamente para tratar al menos en algo frente a toda la adversidad frente a todos los problemas que existen para que nosotros subsistamos tratar en algo de limpiar a los medios Pero bueno Yo creo que si estamos del mismo lado tenemos que contribuir a ello Y esperamos que no sea la única vez de tenerlo acá en el programa queremos tenerlo acá presente en algún momento en vivo ya no para hablar de ese tema sino bueno para hablar de cosas más constructivas para conocer también algo de su experiencia para que pueda nutrirse no solamente el equipo de frecuencia sino también nuestro público le agradezco le agradezco y le digo que a su invitación entré a la página web de ustedes y pude inclusive escuchar algunos de los programas grabados anteriormente y me han parecido muy buenos me alejo mucho que le encante le agradezco nuevamente la entrevista señor y muy buenas noches gracias buenas noches hasta luego bien esa es la aclaración este ha sido un pequeño encuentro entre la media tradicional y la media paralela de frecuencia primera no había ocurrido un acuse como ha habido ahora pero bueno se ha presentado el caso claro no ahora este es cierto hay muchos colegas periodistas que que han que tienen mucho tiempo mucha experiencia trabajando en medios y que es más bien ellos son testigos mucho más cercanos porque han estado más involucrados en este en medios ¿no? en los medios de la más media paralela como le llamamos nosotros y más media tradicional en este caso en la tradicional que han podido ver de cerca como se está degradando se ha ido degradando y continúa degradando la profesión y y están también como que en esa misma en esa misma pregunta y cuestionamiento el por qué el qué hacer para poder cambiarlo y a veces pues surgen en otros medios como nosotros ya que estamos trabajando y ellos no se enteran de eso hasta que no ocurren cosas como esta así es bueno eso eso es cierto y bueno nosotros ya regresamos en unos momentos en el programa está haciendo bastante calor creo otra vez una sauna el estudio Leonardo quiere decir algo bueno el periodismo no por no ser remunerado debe carecer de calidad ¿no? vale 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 no debe carecer de calidad no es que sea no sea remunerado lo que pasa es que sería remunerado si que fuera un programa capitalista capitalista donde donde yo me beneficio producto de los auspiciadores que haya de los ingresos que hay en el programa yo me estoy beneficiando comercialmente entonces naturalmente si ustedes se ponen a trabajar para mí porque sería trabajar para mí yo tengo mis auspiciadores o peor todavía como si he visto muchos casos porque yo he tenido experiencia en muchos medios los hacen trabajar encima les hacen conseguir los benditos auspiciadores y no les pagan nada y el único que se beneficia es el dueño del programa el productor o la radio eso eso está mal y eso si ocurre en la actualidad si ocurre y ustedes lo tengan visto o si no y algún día lo pueden ver existe mucho le dicen bueno para que te foguees para que te foguees no les dan nada no les dan nada y la emisora tiene dinero una de las cosas que también critico y siempre criticaré por qué demonios tiene que estar pagándose en una radio para salir al aire por qué tiene que comprarse un espacio por qué viene el tema de vender el espacio cuando viene yo quiero tener un programa ok te vendo el espacio cuesta tanto cuesta una millonada de plata por qué y cómo al operador si le pagan su sueldo cómo a determinadas gentes que están en la radio si le están pagando ese es el asunto recuerdo cuando existía Antena 1 que era Valpro corporación me parece en el año 91 hubo la figura de también poder tener producciones ahí en aquella ocasión y bueno dijeron claro cómo no pase nos mostraron como que como que era un vendedor de autos y al final pucha que las tarifas eran descomunales había que conseguir como 10 mil dólares más o menos y güey de dónde voy a conseguir esa cantidad tan astronómica otra vez recuerdo también en 1985 mi tío Américo Serna periodista gran periodista ya jubilado del diario Correo Ojo y Correo Armando Serna también mi tío que producía High Life en los años 60 pero bueno y también periodista de caretas pero bueno en fin el tema de acá es que recuerdo que él estaba visitando y se me fue que hace unos años cuando fuiste a pedir y te pedían como 10 mil dólares en auspicios pero en el otro estoy medio mal estoy mal pero bueno mi tío Américo Serna me dijo oye mira me dice hay un aviso acá en el periódico no recuerdo que diario ojo no sé qué cosa era un sábado que están pidiendo gente para que tenga programas en esa radio en Radio Lima todavía no existía Radio Cadena en Radio Lima debe haber sido eso año 1986 no antes si más o menos por ahí entonces que bacana que bestial entonces yo mismo grabé mi piloto con frecuencia con frecuencia primera este 1985 ha sido 1984 por ahí 83 yo mismo grabé todo y lo llevé en Chiqui Club el programa como no lo grabamos en un cassette lo llevé a la radio señores acá está el programa mire por frecuencia primera que toda la cosa siempre con la identidad de medio que tenemos ah ya pero mira este te cuesta tanto como auspiciador y eso que es eso y como de donde voy a conseguir yo eso ah no se que no se que pero déjelo para evaluarlo para verlo en el momento que yo toque la radio ya estaba imaginándome ya con el programa conduciendo y toda la cosa pero no no fue así o sea no era tan fácil o sea y hay poca gente que realmente da oportunidades para salir y al final tanto insistes y te ves y dices pucha y al final no me contratan ni siquiera ni siquiera puedo salir al aire ni siquiera puedo hacer nada entonces que es lo que puedo hacer y ahí es donde simplemente se quedan sin las oportunidades y es lo que no puede ser decir frecuencia primera existe acá para sanear los medios para tratar de crear una nueva generación de comunicadores mucho más humanos mucho más racionales de eso se trata que es solo frecuencia primera y si no existiéramos si cerráramos simplemente que sería entonces de la sociedad vamos a regresar en extremos me dice algo que decir muda volvemos volvemos con extremos